A 15 años de prisión fue condenado el dirigente universitario Lester Alemán, tras el juicio donde se le culpó de presuntos actos terroristas y supuestos actos de menoscabo a la integridad del territorio nacional. Es bueno, al entrar, verdad, siempre la requisa que nos hacen. Y cuando ya, primero entró el abogado, su asistente, y ya después me vinieron a traer a mí. Y cuando ya llegué ahí al local, bueno, ya estaba el abogado, me sentaron, siempre custodiada con dos policías a los lados, y como a los 20 minutos entró Lester. Ya lo sentaron, comenzaron a presentar pruebas. Y las pruebas de Lester que tenían son las entrevistas que él dio cuando retornó a Nicaragua nuevamente. Y lo acusan de terrorista, de menoscabo al país, de estabilizar al país, y no. Porque ellos, Dios, y todos sabemos que Lester es inocente, y le pusieron la pena máxima, dictó la juez, la fiscal, la pena máxima de 10 a 15 años. No lo dejaron hablar, no le permitieron ni al abogado defenderlo. No le permitieron al abogado, tan siquiera 5 o 10 minutos hablar con Lester. Lester no ha hablado con el abogado. Y entonces, pero Lester le permitieron la palabra y nomás lo callaron. Entonces Lester a la final dijo, si ya, porque la misma fiscal dijo, tiene derecho, pero a la vez lo callan. Y entonces, y Lester lo único que le dijo, ya me condenaron, pero soy inocente. Doña Lesbia Alfaro apunta que el joven físicamente se encuentra mejor, pero las autoridades carcelarias aún no atienden sus padecimientos vinculados a su pie. Y fíjate que yo como madre, yo sé que Lester está bien fuerte, porque la inocencia nos hace levantar la frente. Y no me importa, porque esto va a pasar cuando está la inocencia, Dios hace la justicia. ¿Cómo está él físicamente, su estado de salud, doña Lesbia? Pues está bastante mejorcito, pero en sí me dijo que no le han dado seguimiento al problema de su pierna, porque todavía lo tiene, lo falsea. El medicamento que yo le introducí el 6 de enero por medio de mi médico de base, no se lo han administrado. No le han administrado a Lester, no se lo han dado. Ellos solo lo tienen con un medicamento que ellos le dan, una gaba en pentina. Marcos Medina, Noticias 12.